Soy como el agua para al azar, como el azúcar que endulza la tempestad. Yo soy como la tierra que por las caderas le crece una flor, y en el perfume de mi vestido lluvia se vuelve mi voz. Si me enamoro voy al amor sin preguntarme siquiera si he de perder, y si el olvido llega sobre la tristeza vuelvo a renacer. La ceniza que fue la llama, soy más que nunca mujer, y para colmo el baile me dio en las mudanzas refugio y amor. Esta zamba me enamora y en la noche va, por solteña y por airosa, pocos no habrán de probar. Amén. 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 Amén.